Hola águilas, estamos en la semana número 1 del día miércoles de nuestro estudio Amar al Falto de Amor a través del libro de Jonás. Nuestra lectura el día de hoy será En el libro de Jonás capítulo 1, los versos del 7 hasta el 12 En el libro de primera de Juan capítulo 2, los versos 4 hasta el 6 Nuestro devocional estará en primera de Juan capítulo 2 Los versos del 4 al 6 Y si tú ya tienes listas tus citas, entonces comenzamos Y dice Y dijeron cada uno a su compañero Venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás Entonces le dijeron ellos Declaranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mar? ¿Qué oficio tienes, y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra, y de qué pueblo eres? Y él les respondió Soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra Y aquellos hombres temieron sobremanera Y le dijeron ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová Pues él se los había declarado Y le dijeron ¿Qué haremos contigo, para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más Él les respondió Tomadme y echarme al mar Y el mar se os aquietará Porque yo sé que por mi causa Ha venido esta gran tempestad sobre vosotros En nuestras citas en primera de Juan dice El que dice, yo le conozco Y no guarda sus mandamientos El tal es mentiroso Y la verdad no está en él Pero el que guarda su palabra En este verdaderamente El amor de Dios se ha perfeccionado Por eso sabemos que estamos en él El que dice que permanece en él Debe andar como él anduvo Amén Palabras claves ¿Cómo se refleja en nuestra decisión Nuestras acciones? Toda acción tiene una consecuencia Sean buenas o malas ¿Cuáles serán las consecuencias De la desobediencia de Jonás? Dios quiere que camine con él Que deje que su presencia Se refleje en su vida ¿Qué pensaba la tripulación? ¿Qué querían hacer Los de la tripulación? ¿De qué se enterarían Los de la tripulación? ¿Cuál sería su reacción? ¿Por qué pasaba Jonás por esto? ¿Cambiaría su pensamiento Jonás Acerca de la instrucción de Dios? ¿Cambiaría la disposición En su corazón? Hoy la palabra nos habla De pecado De desobediencia De dolor De pérdida Pero también nos habla De amor De cuidado De edificación De misericordia De gracia Observo tres puntos importantes A resaltar Punto número uno Observo la desobediencia de Jonás No solo pretendía alejarse de Dios Sino pretendía también Estar lejos del lugar A donde Dios le pidió que fuera Pretendía poner distancia neciamente Aún Cuando él decía que amaba Y temía a Dios Aún Cuando él reconocía que Jehová Era el criador de los cielos Del mar y la tierra Sus acciones Reflejaban lo contrario La Biblia dice Para que andéis como es Digno del Señor Agradándole en todo Llevando fruto En toda buena obra Y creciendo en el conocimiento De Dios Colosenses 1 10 Punto número 2 Observo la misericordia Y gracia de Dios Para Jonás y la tripulación Dios no solo estaba usando a Jonás Para que llevara el mensaje A Nínive Esta desobediencia de Jonás Dios la utilizaría Para alcanzar a esta tripulación Que no le conocía Ahora le conoció Y tuvo temor de Dios La misericordia y gracia Alcanzó sus vidas La Biblia dice Por la misericordia de Jehová No hemos sido consumidos Porque nunca decayeron Sus misericordias Lamentaciones 3 Verso 22 Punto número 3 Las consecuencias De las acciones de Jonás Observo que Jonás Enfrenta las consecuencias De sus acciones Con la tripulación Pero no enfrenta Su desobediencia No reconoce Que hizo mal No se vuelve De sus malos caminos Y de sus malas decisiones No busca a Dios No busca arrepentirse De lo que hizo Observo que Él decide Que le echen En medio del mar Este mar Que cada momento Estaba más y más Embravecido La Biblia dice Que Dios conoce Nuestro corazón Y Él conoce Hasta dónde será capaz Jonás De llegar Para Dios No era extraño El proceder de Jonás Pero estaba mostrando Su amor Su misericordia Su gracia A la tripulación Que no le conocía Además Dios Seguía instruyendo Y transformando a Jonás La Biblia dice Tus ojos Mirenlo recto Y diríjanse Tus párpados Hacia lo que tienes Delante Examina La senda De tus pies Y todos Tus caminos Sean rectos No te desvíes A la derecha Ni a la izquierda Aparta Tu pie Del mal Proverbios 4 Versos El 25 El 27 Hoy la palabra Me hace reflexionar En el amor En la misericordia En la gracia de Dios Reflexiono En que a pesar De expresar Y reconocer La soberanía De Dios De expresar Su temor A él Jonás se niega A hacer Lo que se le pide Hacer Asumir Que todo era Por su culpa Pero no Se vuelve A Dios Reflexiono Que a pesar De esto Dios muestra Su soberanía Su misericordia Y gracia Al alcanzar A la tripulación Del barco En el que iba Jonás Reflexiono En que Debía rectificar Jonás Reflexiono En las consecuencias Que esto Le podía provocar Es importante Considerar Que no siempre Tenemos la oportunidad De rectificar Nuestros caminos Y que las consecuencias De nuestras vidas Por tomar Esas decisiones Casi nunca Nos pueden conducir A un final feliz Esas malas decisiones Llevan a situaciones Más fuertes Desagradables El temor A Dios Debe hacer Caminar En la dirección Correcta Llevar A Jonás A reflexionar En lo que está Haciendo Ya que son Esas decisiones Las que Lo pueden acercar O separar De la presencia De Dios Ya que son Esas mismas Decisiones Que tomamos Las que Nos pueden acercar O separar De la presencia De Dios Es por eso Que al tomar Cada decisión Tanto Jonás Como nosotros Debemos de ser Sabias Evaluar Nuestro corazón Guardar Su ley Atesorarle Nuestro corazón Para no pecar Contra él En nuestro corazón Debe estar Su ley No se trata De lo que Nosotros pensamos Que es correcto Sino lo que Dios dice Que es correcto Oremos Amado Padre eterno Gracias Por tu palabra Hoy Gracias Por mostrarnos Más de ti De tu soberanía De tu amor De tu misericordia De esta gracia Que todos Necesitamos Gracias Por tus caminos Que son mejores Que los nuestros No importa Que hay O si no hay nada Porque tú Has pensado Nuestros caminos Y tus elecciones Son mejores Que las nuestras Gracias Porque tú Estás transformando Nuestras vidas Para que seamos Perfectes Y cabales Sin que os falte Cosa alguna Ayúdanos Padre A seguir Caminando En tu palabra Que esta se arraigue En nuestros corazones Transforma Nuestro ser De adentro Hacia afuera Que demos Frutos Para tu gloria Para tu honra Te lo pedimos En el nombre Sea de Cristo Jesús Amén Ahora si Vayamos Al devocional Te ha dejé Tú vives En Dios Ante la terrible Tempestad Jonás Tuvo que contarles A sus compañeros De viaje Que él Intentaba huir De Dios Y que por su causa Estaba sucediendo Esa tormenta Ya leímos Que en el Salmo 139 Que huir De Dios Es imposible Así que a Jonás No le quedaba De otra Que obedecer El mandato De Dios En primera De Juan 2 Verso 6 Dice Que los que dicen Que viven En Dios Deben vivir Como Jesús Vivió Cuando le preguntaron A Jonás Que a qué Se dedicaba Él Y de dónde Venía Él dijo Que era hebreo Y que temía Jehová Dios de los cielos Que hizo el mar Y la tierra Aparentemente Jonás Conocía Bien a Dios Pero sus palabras Eran incoherentes Con sus actos Según leemos En Primera de Juan 2 Jonás Decía Conocer a Dios Pero no le obedecía O sea Que según El versículo 4 De primera De Juan 2 Jonás Estaba siendo Un mentiroso Al inicio Del devocional Te pregunté Si vives En Dios No sé Qué respondiste Pero creo Que sí Te vuelvo A preguntar Ahora No responderás Con tanta facilidad El reto De vivir En Dios No es solamente Conocerlo A Él Y decir Que es bueno Y grande Y bla 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 Sino Vivir en sus mandamientos Obedecerle a Él Y vivir como Jesús vivió Reflexiona Hoy por un momento Si en realidad Estás andando como Jesús O estás siendo un mentiroso Amén Gracias Dios los bendiga Es todo por el día de hoy Abajo de este video Pueden dejar su audio Su video O su escrito Del estudio Del día de hoy Nos vemos mañana Gracias Bye Bye Bye